Barnaby, ¿tú te comiste el gansito que dejé en el refrigerador? Ah, lo siento Wally, ¿era tuyo? ¡Claro que era mío, perro de mí! ¡Se supone que las manzanas eran para la tarta! ¡No para que te las estés comiendo! ¡Pero estaban buenas! ¡Pues no sé de dónde consigas más o habrá Wally en el menú! ¡Ayuda! Wally, espera, ¿a dónde me llevas? Tranquila querida, esto es una sorpresa ¿Y por qué no dejaste que los demás vinieran con nosotros? Oh no... Bueno, Yuli Tienes que pintar con paciencia y amor Y así te saldrá algo muy hermoso Y verdad, ¿cómo vas con tu dibujo, Yuli? Pues está quedando muy bien Mira, solo faltan los detalles A ver, quiero ver, Yuli Aquí está, Wally Está bonito, ¿no? Puta madre, Yuli ¿Qué mierda es eso? El futuro del arte está en el p***, furry Wally, ¿qué te dije de comer mariposas? No hombre, están bien buenas Hola Fran Encontré el regalo de bodas perfecto Solo mira ¿Por qué hay un traje de sirviente en mi habitación? No lo sé, no lo sé Tú dime Con permiso vecino Espérate, Wally Ey Frank, Mina, hice algo de ejercicio Y ahora estoy listo para entregar paquetes muy pesados Tranquilo Frank, tranquilo Solo piensa en la Biblia Qué bonito día Ya pasaron dos días Desde que Wally rompió por accidente mis libros Pero ahora todo está muy tranquilo Frank, bájame de aquí ¿Lo ves, Wally? Te dije que iba a ser divertido Lo admito Sí fue divertido Y también te ves muy tierna ¿En serio? ¡Gracias! No hay de qué, querida Julie Wally Ya te dije que no te roben las manzanas que hay aquí Huevo, ya suélteme Quiero mis manzanas Hijo de tu santísima madre Esta es la quinceava vez que te tragas unas mariposas No me importa viejo conchito No me importa viejo conchito Ay, qué lindo día para salir a pasear con el auto Wally me estás arrollando ¿Ah? Juro haber escuchado a alguien Debe ser mi imaginación ¡Ayuda! Me están arrollando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!